Estoy en comunicación con los compañeros del hoyo, que fueron los primeros que me transmitieron los primeros incendios hace ya 4 o 5 días, si no recuerdo mal. Y bueno, hemos estado acompañando las demandas que ellos presentaron, tuvieron cortes de luz muy importantes, y necesitaban agua potable, bueno, hicimos una red solidaria para que pudiera llevarse agua potable al hoyo. No conocía lo de Cuesta del Ternero, hoy en realidad he estado en la ruta, todo el día no me ha informado, y respecto a las condiciones de los trabajadores del área de manejo del fuego, sé que es una tarea muy esforzada, realmente le deberíamos rendir un homenaje, un reconocimiento y una remuneración equivalente a esos trabajadores, porque de ellos dependen muchas veces nuestros bosques y nuestro hábitat. A veces cuando las políticas nacionales se diseñan desde Buenos Aires, no hay dimensión de las condiciones de vida y de trabajo de nuestros trabajadores en la cordillera, en el interior, en pequeños lugares. Solo que a partir de esta conversación que estoy teniendo con vos, y de la información que estoy adquiriendo en el día de hoy, voy a intentar comunicarme con el Ministerio de Ambiente o con las autoridades nacionales, a efecto de establecer un diálogo fructífero que resuelva el tema del equipamiento y el tema de las condiciones laborales de esos trabajadores, con los cuales me solidarizo, les mando todo mi afecto, y es mi compromiso de poder reunirme con ellos y visitarlos prontamente en mi próxima visita a la cordillera, que no va a ser muy lejana. ¡Gracias!